Ya, vamos a hacer el mismo ejemplo, no sé si está grabando viejo, porque la otra vez grabó nada, en un curso, así que... Pero vamos a hacer el mismo ejemplo que hicimos acá, ya de los machos. Entonces vamos a crear una lista llamada machos. O algún otro nombre que quieran. Lista-macho-macho-macho-macho-macho-macho-macho-macho-macho-macho-macho-macho-macho-macho-macho-macho-macho-macho-macho. ¿Sí? A la tercera intervención te doy un beso. ¿Saben que son muy bonitas en tercero? listamachos, listamachos.append y voy a añadir a José que era primero listamachos.append, no va a hacer broma, bien, broma lo que pasa es que, claro, para hacerlo con un ciclo, pon atención acá, va a ser, digamos, necesario que yo ponga eso en nombre, entonces yo quiero hacerlo así primero y de ahí lo voy a hacer un ciclo, ya, después venía Marcelo, hecho José A, oye, profe, eso que está poniendo ahí son los nombres, pero pueden tener un espacio, por ejemplo, Marcelo, Marcelo, ¿cuánto es Marcelo? Aranda, ¿puede ser así, profe? Sí, puede ser así, ya, claro, no string nomás, listamachos.append, después venía Martínez, o sea, no, marcho de aquí, ah, y aquí, mira, aquí hay un, hay un buen dato, por ejemplo, suelen poner, si yo quiero poner, no sé, algún nombre, suelen hacer esto, dice, profe, ¿sabe qué? Me envía a Rolito, es porque si usted quiere colocar un string, recuerde encerrarlo en doble comilla, ya, eso es muy importante, entonces, Martínez, después de Martínez, venía, eh, Rivas, Rivas, más, que su Facebook es Victor, no sé, no sé por qué, machos.append, y después venía Nico, Gorot, no, con una L, Gorot, ex-smoker, ahora ya no, ya no se llama, ya no se llama, así, oh, qué entonces, para recorrer y mostrar el índice, debería hacerlo con un contador, antes de eso lo voy a hacer normal, por ejemplo, digo for, for nom, declaro una variable cualquiera, en la lista o sea, esta debe ser igual, lista machos o sea, por cada nombre en la lista voy haciendo eso y yo lo que hacía era un print nomás con el nombre mira, y ahí ese for va a dar la cantidad de elementos vueltas o sea, por ejemplo acá hay 5 elementos va a dar 5 vueltas yo puedo colocar en la parte superior algún print mostrando digamos, lista de alumnos, lista de machos ya si ejecuto eso, ahí mira lista de machos no me deja ejecutar no a ver no sé por qué no me deja acá está, ahí sí, chao gracias, ahí está lista de machos y fue uno a uno de José, Marcelo Martínez, Rivas y Golot ya en el mismo orden y ahí donde Abillo me dijo oye profe, pero pero profe, pero y los índices ¿cómo? ¿cómo va a mostrar los índices? ya, entonces dije chiquillos necesitamos un contador que en este caso era Nico ¿sí? yo lo voy a llamar índice mira, índice igual a 0 y ese es el contador para los índices si tú quieres mostrarlo con los índices por ejemplo que diga José es el 0 Marcelo es el 1 y así sucesivamente ¿no es cierto? se puede mostrarlo ¿cierto? y sí, lo voy a ver acá sí, de hecho lo voy a hacer acá entonces lo primero que tengo que hacer es decir ¿sabéis que voy a mostrar aparte del nombre? el índice lo voy a concatenar o lo voy a unir con un guión por ejemplo y debo hacer que el índice vaya de 1 en 1 o sea que el índice vaya aumentando cuando yo le decía a Nico ¿cuánto vamos? ah, 2 prof entonces para aumentar el índice más igual 1 que sería lo mismo que decir índice igual índice más 1 ¿ya? es lo mismo con ese solo cambio con ese solo cambio de decir el índice afuera e imprimirlo recordando que debo aumentar el índice con ese chuta aquí ahí sí con ese solo cambio ya muestra el listado con con los índices cosa de yo poder decir hacia el usuario oye ¿quieres borrar alguno? quiere, no sé eliminar y el usuario pueda eliminar ahí a través del índice entonces por ejemplo lo que podemos hacer ahora una vez que muestro ahí está el que muestre digamos voy a poder pedir hacia el usuario algún índice para borrar ¿sí? yo lo voy a llamar id borrar por ejemplo leo algún número digo borrar así como quiere borrar digamos o ¿cuál quiere borrar? ingrese el índice ingrese el número no sé entonces si el usuario quiere borrar el id bueno digo del et o del de los machos quiero eliminar al id borrar ¿sí? ah no lista machos perdón sorry 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 ahí sí y de esa forma yo borro ese id por ejemplo si el usuario quiere borrar a a Rivas va a ingresar el 3 entonces yo digo el id va a ser 3 borrar de la lista de machos al id 3 que es Rivas ¿sí? y puedo después copiar y pegar el tema de la lista para para que lo muestre otra vez ¿sí? para que podamos ver que realmente se se borró ya entonces esperamos ya dice borrar ingrese el número ya vamos a borrar ¿a quién quieren borrar? al 3 ¿quién dijo eso? oh que tenso mira, mira pero ¿por qué me quieren borrar? 3 y ahí está Rivas se fue para nunca más volver viejo intensidad gracias Rivas por tu experiencia y mira Martínez quedó igual Golot solamente ahora quedó con el índice 3 que era lo que hicimos ahí que se iba Rivas digamos y Golot hacia el tema ¿ya? ¿dudas hasta ahí chiquillos? no ¿no? voy a hacer el mismo ejercicio ya como último como última parte del del curso pero con un ciclo que el usuario ingrese nombres por ejemplo y que después los pueda borrar ¿ya? después podemos ver cómo se veía con los nombres hacia el lado ya mira yo anduve investigando yo anduve investigando ese tema los nombres hacia el lado no sé si me pesca ahora pero había una 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 de estas cositas que se llamaba end ¿ya? y yo con ese con el solo hecho de yo poner eso los nombres se ven hacia el lado ¿ya? vamos a ver si funciona yo porque lo vi el día lunes y de ahí no lo he probado más ahí está ahí se vio hacia el lado ¿ya? y se ve más raro pero sirve cuando tú quieres mostrar números o cosas así ¿ya? ahora otra cosa chiquillos si yo imprimo voy a borrar eso si yo imprimo solamente la lista así con un print a lo cara de de alga digamos cara de alga yo voy a eliminar al José y se ve de esa forma ya ahí también alguien puede decir si me lo vimos que se ve así ¿sí? si tú imprimes una lista completa se ve hacia el lado ¿ya? bueno ¿qué más podemos hacer? yo voy a hacer un test 3 que va a ser el último test 3 ¿eh? ¿cuál de las frases viejo? es que es muy largo eso lo vamos a hacer hoy día con los chiquillos está bueno el de las frases es el que hicieron el año pasado bueno uno práctico uno último ¿cuándo lo voy a dar? yo creo que después de la prueba o sea para ustedes el miércoles en la tarde para los chiquillos el día lunes claro ya entonces mira yo voy a hacer copy paste acá para no perder tiempo digamos tengo la misma lista con los machos pero ahora yo voy a indicar al usuario cuántos quiere por ejemplo ¿ya? entonces por ejemplo yo tengo algún límite esto ya es digamos manejo de ciclo pido el límite ¿cuántos machos? quiero ingresar 3, 1, 0 no sé ¿no cierto? para hacer algún ciclo bueno eso lo pueden ver en los otros videos los que están viendo el video pero básicamente debo tener un contador aquí voy a hacer un ciclo que dé límite vuelta ¿no? ¿ya? contador igual a 0 pregunto si si el contador llegó al límite pero el contador debe empezar en 1 si el contador llegó al límite quiebro ese ciclo y si no aumento el contador en 1 eso lo pueden ver cuando vimos el tema de los ciclos digamos esas líneas que están ahí son los pasos esenciales para dar límite vueltas ¿ya? si no se las sabe se la aprende es siempre así ya pido ese límite y pido así se puede hacer de otra forma profecía hay millones de formas de hacer esto esa es una nomás con un if y con un true pero básicamente ahí va a dar límite vueltas ¿cómo lo podemos comprobar? yo puedo imprimir la palabra sd por ejemplo y si pongo 10 debiese mostrarse 10 veces esa frase vamos a ver eso antes que todo ¿cuántos machos? 3 ahí están 3 vueltas ¿cuántos machos? 2 2 vueltas ¿cuántos machos? 123 123 vueltas bueno no sé pero deben estar todas ¿no cierto? listo ya que verificamos que daban esa esa digamos cantidad de vueltas podemos leer el nombre del macho entonces sería nombre igual a input ingrese macho mira que suena bonito ingrese nombre del macho bueno esto esto no es nada contra las mujeres porque pueden ser ay profe no pero es que justo salieron 5 muchachos ¿ya? ingrese macho bueno pero eran eran machos los que estaban acá ¿no? si obvio si mire jose se pone ser obvio así globo plateado globo plateado parece que si ingrese nombre del macho ya ingresó el nombre y como como lo hacíamos para ponerlo en la lista chiquillos mira está ahí mismo nombre y ahí yo voy añadiendo 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 los nombres que sean si quiero mostrar esto va a estar en el video viejo así que no hay problema y hoy día lo vamos a hacer también en la tarde si quiero mostrar esa lista de machos bueno aquí puedo hacer un copy paste incluso de que de que se quiere borrar si sorry viejo sorry viejo si esto no no puedes sorry claro ahí yo imprimo la lista de los machos va a ser igual chiquillo ese print va a ser igual y después puedo borrar alguno a ver perdón no 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 está afuera pero que cosa no dime dime no ya ya mira si yo pongo esto dentro de el ciclo cosa que está bien también cada vez que ingrese un nombre va a mostrar esa lista a mi me da igual si si lo único que después tenemos que poner otro para que pueda borrar bueno no no veamos que pasa si lo ponemos dentro ya va a mostrar el nombre que por último claro cada vez o sea cuantos machos 10 entonces por ejemplo jose y mostró jose claro que está dentro del ciclo ricardo soto ricardo soto nicolás córdoba oye oye lo que están viendo aquí este video que subo yo si bien lo ven pocas personas lo ven desde méxico a estas personas y desde argentina entonces pueden buscar a esos muchachos que están ahí si marcelo aranda viejo hasta el 10 nadie lo va a ver o sea va a ser hasta el índice 9 pero 10 10 nombres claro 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 dije creo sí esteban arregada estaban bueno estaban arregada hay otro jose jose cuánto es jose jose donoso chino jefe chino jefe oye chino jefe viejo pero está pero oye pero mira pero viejo sergio herrera el el guardia número 1 y juan cadrileo guardia número 2 también está bello y ahí el último y ahí qué pasó mira bueno ahí no mostró el último 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y no y no mostró el último pero está está ya entonces y claro de hecho porque ese if estaba antes de que yo muestre ya ingreso un número para borrar vamos a borrar a a esteban a estaba acá porque lo escribí mal y ahí yo lo imprimí justo lo imprimí con un print pero si se pueden fijar ya no está el esteban y está el último que era el señor abril ya lo eliminé bueno y el video que va hasta acá y ahora viene bueno son las 1 a 20 pero tengo que a todos esos muchachos que están aquí mira a todos los que están aquí por lo menos una pregunta se puso tenso el tema uff uff no 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 no